¡Hola, Olita! ¡Hola! ¡Reunión de hermanas! ¿Cómo te va? Genial, me lo paso bomba. No necesito crema ahí. Sí, necesita crema ahí. Estamos buscando un paisajista profesional que le meta mano a nuestros setos. Seguro que de tanto recortar setos ajenos te habrás puesto atada duro. ¿Te has pasado de guarrilla? Perdona, me he dejado llevar. ¡No! ¡Mamá y papá han vendido la casa donde crecimos! ¡Tendríamos que haberlo de todo! Solo os estoy pidiendo que recojáis vuestro dormitorio. Váyatela. Es una pena que nunca celebraras aquí una noche especial. No podemos hacer una fiesta. Te divorciaste hace dos años. Ya es hora de que vuelvas a estar en el mercado. Deja ya de picarme. Nos queda mucho que hacer. Invita a ese vecino tan mono de nuestra calle. Hola. Hola. Soy Maura. Yo, James. Solo querías a Lucero. Ya está. Sobra bastante teta, pero tampoco me queda mal. Está al revés. No entiendo este vestido. No para de salirse me la pera por un lado. Pero me va el rollito este de los flecos. Oh, así me pasa. He estado pensando... ¿Por qué? ¿Puedes no beber esta noche para que yo pueda desmadrarme? Lo haré por ti. Me han dicho que no estamos invitados todos a vuestra fiesta. Es muy triste, hija. Bonito cinturón. Ay, gracias. Sí, enhorabuena por el título de lucha libre. Hay que decirle adiós a esta casa. Mira que lo hemos pasado bien. Los tipos duros como tú son mi auténtica perdición. Mi palabra de seguridad es sigue. Que todo el mundo empiece a recoger y a desalojar la zona. ¿Te has clavado algo? Es la bailarina de mi caja de música. La verdad es que es una melodía preciosa. Y se acaba... Pues no. Meu amor, es quien está entenso. Y que va a ser una y Ổn. Que la verdad es que es un duet de las divisiones no solo. Pero el derecho... Vamos a la vez.